Si hacemos alguna reflexión en función de todo lo que está pasando, esta rica historia argentina que estamos viviendo día a día, y pensando un poquito en las libertades que tienen muchos funcionarios, gobernadores y hasta intendentes, libertades que vienen de alguna manera de hecho de la época liberal y neoliberal, porque no nos debemos olvidar que en materia socioeconómica desde 1955 en adelante, salvo el pequeño interregno entre el 73 y el 76, predominó una política liberal en ese aspecto, en todo lo social y económico. Y se adquirieron muchos vicios de costumbre que fueron y son difíciles a erradicar. Me voy a referir casualmente a la libertad de un gobernador, como por ejemplo el caso del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de tomar préstamos para resolver situaciones, cosa que pueden hacer creo que todos los gobernadores, y hasta los intendentes. Me voy a referir específicamente a dos casos, el de Scioli en la provincia de Buenos Aires y el de Cornejo en Godoy Cruz. Toman préstamos para resolver situaciones, para hacer obras públicas, para llevar adelante algún proyecto político, dado que lo que les corresponde por coparticipación o por recaudación propia no les alcanza. Es indudable que siempre en las pretensiones del hacer o de la administración, los gastos siempre sobrepasan a los presupuestados. Pero ocurrió un incidente muy casual. Scioli tenía acordado un préstamo del Deutsche Bank para resolver el tema de los aguinaldos de los empleados públicos bonaerenses. Y de repente el Deutsche Bank tuvo que correr en el auxilio, entre comillas, de España. Entonces le dije a Scioli que espere, que por el momento no. Y entonces saltó la ficha. Y resulta que no tenía fondos para pagar una obligación tan directa como es el medio aguinaldo de junio. Y ahí, si no hubiese ocurrido eso, quizá no nos hubiésemos enterado y todo seguía sobre su causa normal. Y con respecto al intendente de Godoy Cruz, para fines del año pasado tenía una deuda de 130 millones de dólares, que para un municipio es mucho. Y los usa porque, claro, hace obras públicas, se destaca, pero claro, sobre la base de un endeudamiento. ¿Qué es la política de este proyecto nacional que hoy conduce Cristina e iniciada por Néstor Kirchner en el 2003? Entonces, orienta hacia eliminar la toma de préstamos cuando no es necesario, porque fue lo que nos llevó a varios shocks de ajuste, que siempre, por supuesto, termina pagando el pueblo argentino. Y en este caso, por supuesto, pagan los respectivos pueblos de los lugares donde están afectados esta toma de préstamos prácticamente de forma licenciosa. Entonces, vemos que hay libertades, que el gobierno nacional, al que se le critica muchas veces, que no da libertades, que restringe, permite, quizá obligadamente por uso y costumbre, pero también dentro de una concepción democrática de que cada gobernante asuma frente a su pueblo las conductas que crea conveniente, para eso fue elegido, y hacerse responsable de ellas. Y en función de eso, tenemos desfasajes que ocurren porque existe esa concepción instalada de que no podemos con nuestros propios recursos. Cuando los recursos hay que irlos construyendo gradualmente. Y casualmente, volviendo a hablar de otro mendocino, como fue el ex vicepresidente Cobos, gracias a él, ahora con este precio de la soja y con las retenciones móviles, el gobierno nacional, el Estado argentino, se pierde de recaudar cerca de 5.000 millones de dólares en este año, en esta cosecha. Porque con esos precios y con las retenciones móviles que subían en función del precio, o bajaban, si el precio bajaba, hubiésemos tenido una recaudación extra, diríamos, de más o menos 5.000 millones de dólares. Plata que no pierde el gobierno de Cristina, pierde el país, pierden todos los argentinos. Esa obediencia a las conductas liberales, a los mandantes de siempre, a los sectores oligárquicos del campo, a los sectores financieros que vienen e imponen conductas, se allegan a gobernantes para ofrecer préstamos para tales o cuales fines, en definitiva, generan ese perpetuo daño desde que queremos sacarnos de encima. Queremos y debemos vivir con lo propio. Y nuestro país tiene con qué. Tenemos recursos. Entonces, será necesario también trabajar mucho en la concientización de todos nuestros compañeros y compatriotas para que se acepten muchas veces políticas restrictivas, como la que se explicó, respecto del dólar, que no hacen más que beneficiar al conjunto, objetivamente. Alfredo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo andás? Este, mirá, este, como tantas veces, este, a partir del tema que considerás, se produce como una especie de disparo. O sea, es un tema disparador. Para hablar de un tema que, me parece, la Presidenta ha tratado de explicarlos en reiteradas oportunidades en los últimos días, que es el de la asistencia financiera del Estado Nacional desde 2003 hasta ahora a todas las provincias. Claro. Que me parece que, por más que la Presidenta insista, debido a que hay una enorme cantidad de medios que forman parte de dos o tres oligopolios, particularmente de uno, el que conduce de Clarín, lo aparta de la consideración, no le da relieve. Entonces, la mayoría de las personas, a no ser que vean permanentemente, supongamos, la televisión pública, o justo tengan la oportunidad de escucharla en un discurso, este, es muy difícil que, este, todas esas cifras, esos datos concretos, que por lo pronto, ante la presencia de Scioli, Scioli no solamente no puede rebatir, sino que al contrario, cuando los periodistas lo consultaron, dijeron, sí, es así, esas son las cifras, no tiene más remedio. Claro. Me parece que deviene otra interpretación de lo que vos acabas de señalar. Es decir, supongamos que te rebatan que hay intendentes y gobernadores que se toman esas libertades típicamente neoliberales para incurrir en esos endeudamientos que después no se pueden resolver. Que te respondan que, bueno, eso es parte del federalismo. Si hay federalismo, tienen la suficiente autonomía, las gobernaciones y los municipios como para contraer esos endeudamientos en aras de la obra pública, lo que fuere. Pero lo que sí hay que destacar es que el Estado Nacional ha alcanzado, desde 2003 para acá, un grado de solvencia económica y financiera como nunca lo alcanzó. Claro. Y que eso se ha traducido en una asistencia permanente por cifras multimillonarias como nunca tampoco ocurrió antes. Y la presidenta los otros días volvió a comprometerse de que vamos a seguir, dijo ella, son palabras de ella, asistiendo a todas y cada una de las provincias. Porque el Estado Nacional puede. Por supuesto que gran parte de esa asistencia es un derecho legítimo de las provincias. Por el tema de la coparticipación, por el tema de la devolución, ¿no es cierto?, de lo que se recauda en cada provincia, o como consecuencia de los impuestos a la producción. Pero también hay un componente ideológico típicamente de este modelo de que el Estado Nacional debe asistir a todas las provincias para que ninguna se caiga, para que todas marchen más o menos parejo dentro de una asimetría histórica. La asimetría histórica no se puede resolver en nueve años. No. ¿No es cierto? No lo hemos resuelto en doscientos. Exacto. Pero eso ha quedado perfectamente aclarado y de ninguna manera aparece en los diarios como Clarín y La Nación en cuanto a la cuantía. Por ejemplo, le dijo a Scioli, porque había que decirlo, que desde 2003 hasta acá la provincia de Buenos Aires se la ha asistido entre las transferencias y la coparticipación, que lo de la coparticipación, repito, es un derecho absoluto de la provincia de Buenos Aires, por cuatrocientos mil millones de pesos. Es decir, estamos hablando de unas cifras... Es la provincia más grande y menos poblada, pero los números están. Pero es un número, ¿no? Qué numerito. Claro, claro. Pero bueno, ocurre... Yo lo que nombraba con respecto a vicios y costumbres liberales y más de la época neoliberal, que deje viva la pepa de tomar préstamos y después no saber cómo pagarlos. Hubo mucho de eso en los noventa, y así llegamos al 2001 y tuvimos que sufrir lo que sufrimos. Todavía ahora, ahora el gobierno nacional va a terminar de devolver los corralitos, lo anunció la presidenta, en dólares, y sigue pagando bonos de la época de De La Rúa y de Menem, este gobierno. Y la deuda externa negociada también fue su herencia. y por momentos uno piensa y es haciendo un análisis de conjunto, es impresionante lo que se ha hecho en diez años. Prácticamente diez años, nueve años. Nueve años, pero ya no llegamos a los diez. Sí, sí, sí. Es notorio. Inclusive, ni hemos hablado de las nacionalizaciones, ni siquiera de la asistencia social como la Asignación Universal por Hijo y otras asistencias que reciben los municipios o los movimientos sociales. Claro. Entonces, es impresionante cómo se ha volcado hacia el consumo interno, hacia la defensa del interés de los sectores populares más postergados, grandes cantidades de dinero, pero que, como vos decías, los grupos monopólicos, sobre todo el grupo Clarín, hace un juego de información perverso para formatear una información que en definitiva es falsa o al menos oculta la verdad. Enrique, ya de hecho como una costumbre cotidiana. Sí, sí, el recorte que hacen siempre excluye los datos sustanciales irrebatibles que da a conocer el gobierno. Siempre lo ocultan. Exacto. Y seguimos y yo creo que en ese sentido vamos a tener más buenas noticias de medidas que van a hacer al interés popular y a la consolidación del Estado soberano y a la consolidación de derechos de sus habitantes en los años que vienen. Si quizá venga una reforma a la Constitución que yo considero que es necesaria, ya se están haciendo foros en Buenos Aires, en algunas provincias sobre el tema. Así que creo que vamos a seguir avanzando a pesar de todo y a pesar de todo.